Hoy vamos a ver cómo actualizar la versión del framework ESP-IDF con Visual Studio Code. Para verificar cuál versión tenemos instalada, podemos dar clic en View, abrir la paleta de comandos y usar el comando de configuración de la extensión ESP-IDF. Luego damos clic en la opción Use Existing Setup y aquí podemos ver la configuración actual de ESP-IDF que tenemos instalado. Lo que nos interesa es la versión. En este caso tengo instalada la versión 4.4.2. Es recomendable revisar regularmente la documentación oficial del framework para verificar que tengamos instalada la última versión. En la parte superior izquierda podemos ver las versiones disponibles. En mi caso siempre uso la versión estable ya que es la recomendada para producción. Como podemos ver, la última versión estable es la 5.0.1, pero voy a actualizar a la versión 4.4.4 ya que tengo algunos proyectos que usan frameworks complementarios como el ESP-ADF y el ESP-MDF, los cuales aún no son compatibles con la versión 5. Con la nueva actualización de la extensión ya es posible instalar y usar diferentes versiones de ESP-IDF, pero eso lo veremos en el próximo video. Lo primero que debemos hacer es borrar la carpeta que contiene el ESP-IDF. En mi caso se encuentra en la ruta C-ExpressIt-Frameworks. Luego copiamos la ruta donde queremos que quede almacenado el framework actualizado. En mi caso voy a usar la misma carpeta. El siguiente paso es abrir un terminal de Git e ir a la ruta copiada anteriormente por medio del comando CD. Aquí nos salió un error el cual se corrige invirtiendo los slash de la ruta copiada anteriormente. Ahora que ya estamos ubicados en la carpeta, vamos a clonar el repositorio del ESP-IDF. Para ello, primero vamos a la página web del repositorio y copiamos la URL. Luego ingresamos el comando git clone en la terminal con la URL obtenida, seguida del nombre de la carpeta. En este caso ESP-IDF-B4.4. El identificador B4.4 al final del nombre de la carpeta tiene como objetivo posteriormente instalar diferentes versiones del framework de forma simultánea. Ahora vamos a verificar nuevamente la versión del framework, pero vemos que sigue apareciendo la versión anterior. Esto es porque nos falta configurar la extensión de Visual Studio. Para ello, primero debemos borrar la carpeta que contiene el entorno virtual de Python del framework desinstalado anteriormente, la cual se encuentra dentro de la carpeta de herramientas, en mi caso .expressif python-env. Aquí encontramos solamente una carpeta correspondiente al framework que estaba instalado, pero pueden haber más dependiendo de cuántas versiones del framework se encuentran instaladas, por lo que se debe tener cuidado de borrar la carpeta correcta. Ahora damos clic en la opción Advanced. Dejamos que el framework sea buscado dentro de nuestro sistema, ingresamos la ruta donde quedó instalado el ESP-IDF y damos clic en el botón Install. La extensión verifica que el framework se encuentra en la ruta especificada y después de esto debemos dar clic en el botón Download Tools. Por último, la extensión instala el entorno virtual de Python. Ya se ha configurado la extensión con el framework actualizado. Vamos a verificar nuevamente la configuración y ahora sí tenemos la nueva versión instalada. Para terminar, vamos a compilar un código de programa para comprobar que todo haya quedado bien. Como podemos observar, el programa ha compilado correctamente. Eso ha sido todo por hoy. Nos vemos en el próximo video. ¡Gracias!